¿Qué pasa mi gente linda de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, reaccionamos al nuevo temita que ha sacado mi hermanito IEM, llamado Hierba mala nunca muere. Ya sabéis, un dicho súper común, de rollo de lo malo, al final, nunca se va, ¿no? Por así decirlo. Así que, oye, vamos a reaccionar a este temita de IEM. Una cosa súper curiosa, que me gusta mucho de este chaval, por ejemplo, es que si os dais cuenta, divide siempre el tema en lo que va ocurriendo, ¿no? O sea, aquí nos damos cuenta que la intro dura hasta el minuto 0.23, ¿ok? O sea, hasta el segundo 0.23, perdón. A partir de aquí, ya hay un coro que dura hasta el segundo 0.33 y luego ya viene chanteo, coro, chanteo, coro y otro. O sea, me mola mucho, tío, me mola mucho que haga eso porque es como, es muy profesional por su parte y, no sé, gusta, ¿vale? Así que, dicho todo esto, recuerda suscribirte si no lo estás y vamos directos al grano a reaccionar a Hierba mala nunca muere de IEM. Vamos allá. Un momento. Ahí está. Ok. Directed y, bueno, dirigido y editado por IEM y he hecho el mix y el master por IEM también. Así que, oye, un tío multitarea que sabe lo que hace. ¿Ok? Te prometí que la hierba mala nunca muere. Por eso te estás comiendo el plato que te lleré. ¿Cómo? Te prometí que la hierba mala nunca muere. Oye, ¿qué estilo? ¿Qué estilo de vestir más raro? O sea, pero que no le queda mal, ¿eh? Por eso te estás comiendo el plato que te lleré. Que nunca te quiso, nunca te va a querer. ¿Quién te hizo daño siempre te lo va a hacer? ¿Cómo? La hierba mala nunca hay que dejarla crecer. Si no serás esclava del castillo de Rapunzel. Y ya sé que nunca fue fácil, pero tienes que liberarte pa... No, no, porque tiene de fondo una torre. No es un poco... Un poco ahí buscándole las vueltas. Tiene aquí una torre haciendo como un poco de referencia también al castillo de Rapunzel, ¿no? Que ya sabéis que estaba encerrada en una torre, ¿no? Vivir fantasis, de tu vida soy el flautista de Jamelínito, sacar esa rata pa' que vivas éxtasis. Hablándote claro, no sé bien cómo presa lo que me está pasando, pero lo que sé que solo es contigo. Creo que a mí me frecho cupido, y de ser diablo me convertí en ángel de cielo. Hablándote claro, no sé bien cómo presa lo que me está pasando, pero lo que sé que solo es contigo. Ese contigo, ese mola, ese me gusta, me gusta. Creo que a mí me ha hecho cupido, y de ser diablo me convertí en ángel de cielo. ¡Toma! Te prometí que en la hierba mala nunca muere, por eso te estás comiendo el plato que te hieré. Te prometí que en la hierba mala nunca muere, por eso te estás comiendo el plato que te hieré. Oye, el vídeo mola, o sea, es un vídeo súper sencillito, pero loco, está muy guapo, tío. O sea, está muy guapo, muy sencillo, ya te digo, pero tiene lo justo y lo necesario para enganchar visualmente, ¿sabes? Muy chulo, muy chulo. El vídeo me gusta, me llama la atención, tío. Me mola que estés ahí, pum, en medio de un campo con una carretera, que estés como pintando, no sé, que pasen los coches. No sé, me gusta, tío. No sabría encontrarle el sentido, por ejemplo, a este. A la anterior sí, ya que la anterior, pues, creo que tienes el sentido rollo Rapunzel y tal. Pero a este, por ejemplo, me molaría que me lo explicase en los comentarios, tío, el sentido del vídeo, ¿vale? En general, si me lo explicas en general, te lo agradezco. Más que nada por saberlo yo, para mera curiosidad. Toma. Toma. Si fuera una abeja, serías como mi miel. Tú eres la musa por la cual se mueve el pincel. Si fuera una abeja, serías como mi miel. Uy, esta entradita aquí. Esta entradita aquí, ¿eh? Esta entradita. Además, ayer en este vídeo está sacando los pasos prohibidos, ¿eh? Este tema, no miento si te digo que es el que mejor escucho de todos los que ha sacado. Uy, eso mola, ¿eh? Buah, qué chulo, tío. Este tema, o sea, me ha gustado de principio a final el vídeo. Me ha molado porque lo veo diferente. Y no sé, eh... Ha tenido cositas. Ha tenido cositas chulas, puntuales, que me han gustado mucho. Así que... Loco. Muy guapo. Muy, muy guapo, de verdad. O sea, me ha gustado. Sí, señor. Sí, señor.